Te voy a contar esta noche algo que hasta hoy yo no te había querido contar, que no te lo había contado porque no quería que me malentendiera con relación a este tema. Esto es un tema muy delicado en Cuba y se ha sembrado mucho odio con este tema en Cuba. Pero te lo voy a contar porque tú mereces saber la verdad como cubano. Tú sabías que casi toda la población de La Habana, de Ciudad de La Habana, descendía y desciende de orientales y pinareños, ¿tú sabías eso? ¿Tú sabías que la población habanera autóctona de La Habana, el general Valeriano Weyler de Nicolau la reconcentró y mató más de 220 mil habaneros cuando dictó el bando de reconcentración para privar a Gómez y a Maceo de ayuda y refuerzo porque ya los mambices tenían la guerra ganada porque eran dueños de todos los campos y las costas de Cuba. Y a España nada más le quedaba la flota cercada en el puerto de Santiago, en el de Cienfuegos, en el de la Bahía de La Habana. Y las ciudades, el resto de toda la isla, ya estaba en manos de los mambices. Tú no sabías que España mató 220 mil habaneros, que era la población criolla habanera. Y que cuando terminó la guerra y Gómez entró con el ejército libertador a La Habana, solamente quedaban 20 mil habaneros autóctonos de La Habana. 20 mil. Y que para el día de la independencia, de la celebración de las fiestas por la independencia, que se eligió aquel 20 de mayo de 1902, fecha en que en el Teatro Martí, el hijo de José Martí, Ismaelillo, leyó las capitulaciones norteamericanas para pasarle la soberanía de la República al pueblo de Cuba. El día que Tomás Estrada Palma juró como el primer presidente de la República de Cuba, más de 300 mil personas había en La Habana. Y las mandó a traer Gómez de Pinar del Río y del Oriente Cubano para los días del desfile, porque no había población habanera. La posterior población habanera, de los 20, los 30, los 40, los 50 y los 60 en Cuba, son descendientes de espinareños y de orientales. Porque todos los soldados que salieron de Oriente, del Camagüey, de las villas, murieron en la invasión casi todos. Y los 100 fuegueros y los matanceros y los pobladores de la provincia de La Habana fueron los reclutas nuevos que se incorporaron al ejército rebelde. Y la libertad del pueblo de Cuba la terminaron los 100 fuegueros, los habaneros de la Habana Campo y los matanceros. Y una parte de un pequeño grupo de pinareños. Porque todos los soldados de Oriente, generales, comandantes, alferes, tenientes y capitanes de Oriente, del Camagüey y de las villas, murieron por liberar la nación cubana del yugo colonial español. Y la libertad del pueblo de Cuba la terminaron los 100 fuegueros. Los matanceros y los habaneros. Excepto los de La Habana que Weyler los mató a todos. Porque no querían que le prestaran ayuda a los mambis. Y los recosentró todos y los mató de hambre. Se murieron de hambre 220 mil personas. Y esto los comunistas siempre se lo han escondido al pueblo de Cuba. Por eso empobrecieron a Oriente para traer policías y militares para La Habana para que los habaneros odiaran a sus propios hermanos. Porque los habaneros, habaneros, los que eran criollos de La Habana, Weyler los mató a todos. Y los descendientes de esos orientales que trajo Gómez, de Pinal del Río y de Oriente, para las festividades por el Día de la Independencia, fueron esa población de los 20, 30, 40 y 50 y 60. Y los últimos habaneros que ya quedaban de esa gente se fueron en los 80 y los 90. Y después del periodo especial de los 90, volvieron a venir miles de orientales y de pinareños y de sinfuegueros y volvieron a nutrir la población que hay en La Habana. Los muchachos que hay hoy habaneros son hijos de orientales otra vez y de personas que vinieron. Porque los verdaderos habaneros, aquella población criolla, Weyler la mató toda. Y los que quedaron en la república, que nacieron de esos orientales y esos pinareños que llegaron a La Habana para los días de la independencia, para los festejos de la independencia, se fueron los últimos en el 80 y en el 90 de Cuba. Eso nunca te lo han querido enseñar los comunistas para que tú le tengas odio a los orientales que son tus propios y verdaderos hermanos. Que de ahí desciende y de Pinar del Río la composición étnica de los habaneros de la Cuba republicana. Porque los verdaderos habaneros, habaneros que eran de allí, que eran los hijos de los españoles, los criollos, la gente que era como Martí, que era hijo de españoles, que ya eran criollos, Weyler los reconcentró todos y los mató de hambre. Y la guerra de Cuba es una de las historias más gloriosas, lo que el pueblo cubano no sabe. Todos los combatientes de Oriente, los jefes, Martí, José Maceo, Donato, Márbol, Vicente, casi todos murieron, todos los jefes murieron. Y todos los reclutas que salieron en la invasión murieron. Y todas las fuerzas del Camagüey murieron, casi todos en las villas. Y los villareños murieron llegando todos así en fuego. Y los reclutas y en fuegueros nuevos. Y los matanceros, y los de Habana, Campos, terminaron de juntarse con Gómez y Maceo. Y una parte fue a Pinar del Río y la otra se quedó con Gómez en La Habana, en la campaña de la lanzadera. Y cuando quedó la población habanera autóctona, Weyler la reconcentró y la mató toda de hambre. La historia de Cuba es una historia gloriosa. La libertad de Cuba la terminaron los cienfuegueros, los matanceros y los habaneros. Y un puñadito así de Pinarén. Porque el resto de los orientales, de los camagüeyanos, y de los villareños, los soldados que salieron en la invasión, todos quedaron a lo largo del camino. En Calimete, en Maltiempo, en Las Guásimas. En esos grandes combates, quedaron todos los soldados bravíos de Oriente, de las villas, del Camagüey, para liberar a todos los cubanos. Y los soldados de cienfuegos, de Matanza y de La Habana, terminaron esa guerra para completar la página gloriosa de la historia de Cuba. Honremos al pueblo de Cuba, carajo. Somos una nación enorme. Todos hemos aportado todo. Cuando cayeron los bravíos que venían del Oriente, del Camagüey y de Las Villas, los redentores de cienfuegos, de La Habana y de Matanza, y un puñado de pinareños, cogieron el relevo del machete y terminaron aquella guerra que había empezado en Oriente, Camagüey y Las Villas. Honremos nuestra historia, carajo. Somos la única nación del mundo que ha hecho semejante proeza de librar una guerra machete contra el Imperio Español. Salgamos de nuevo a ganar esa libertad, a honrar la gloria de esos hombres que dejaron su vida a todos por dejarnos una patria libre. El 15 de noviembre ojalá que resuene el nombre de todo el pueblo de Cuba a los cielos remonte su vuelo, el vuelo inmortal de que diga libertad o muerte, independencia o muerte, patria y vida o muerte. ¡Gracias!